Si tuvieramos, tuvieramos a las manos ¡Vamos conmigo! Si tuvieramos, tuvieramos a las manos Si tuvieramos salir, escapar, llevarte hasta ese lugar Si tuvieramos, tuvieramos a las manos Y lograr tu amor, te tocará y juntos se elevará Y lograr tu caos, verán, 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 verán Lleno de luz, la morazón Si tuvieramos, tuvieramos a las manos ¡Vamos conmigo! Si tuvieramos, tuvieramos a las manos ¡Vamos conmigo! 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 ¡Gracias!